Listo, listo ¿Para donde vamos a dar apelos? Por el medio Quiero aseguro eh ¿Listos? ¡Listos! Entonces nos vamos por aquí en realidad Si por allá, metete por allá y ya Por acá no, así, ah no No, por acá no es por allá Vámonos, vámonos Hasta allá güey, hasta allá Córrele, vete, vete ahí, a la izquierda, a la izquierda Acá, acá, hey Acá, por la casa, por la casa Por dentro, por dentro, ven Acá, ¿ves a alguien? No, me voy a meter allá Ahí voy Vas, vas, vas ¿Todo bien? Estoy yo, estoy yo Prucha Está abierto Seguro Está abierto Está abierto Le pegué, le pegué Voy a avanzar Nada, nada Avanza Avanza, Cristian Libre de tu lado, Cristian Mira Espalda, ahí está, luego, luego A espaldas, espalda de ti Exactamente ahí Ya no está Ya no está Se movió para atrás Carga, carga, carga con el dedo Estás aventando aire ¿No se mete por allá? ¿Dónde? No ¿Dónde? ¿No traes? No ¿No traes? No ¿No traes? Ahí está, ¿verdad Felipe? Simón, es el que se nos metió Mira Cristian Métete ahí Pero cuida acá Vente ahí en esa esquina Y cuida de este lado, güey Ahí quédate, ahí quédate Tú gochea Ponte ahí donde está él, vete con él Vete a cubrirlo, vete a cubrirlo Vete a cubrirlo, vete, vete Corre, corre ¿No? Es que no sabemos si hay acá Agua, agua ¿Qué hubo? ¿Te dio? Ya estamos jugando ¿Careta qué? ¿O qué tonta pegó? No, no fue Estamos jugando cuerpo Es botella Dile que fue el brazo nomás Agua Trucha ya Fuera Fuera, fuera, va fuera ¿Sale? Sí, ya lo saqué Vientos Vientos Cristian, ven por acá Por acá atrás, mira Vente, vente por acá Sígueme Simón ¿Dónde vio? No, ¿Dónde? No, a ver Sí ¡Ey! Aquí estamos Aquí estoy Estamos por la izquierda Vente, vente, avanza Cuida atrás, cuida atrás Libre, esto es libre Libre, libre Entra, entra Libre, libre aquí Entra por acá ¿Aquí está? Aquí lo tenemos en la esquina ¿Les pueden dar la vuelta? ¿Les pueden dar la vuelta? Dale, dale por allá Por allá, por hasta allá Por donde veníamos, güey ¡Fue brazo, fue brazo! ¡Sigue, sigue! ¡Fuele el brazo! ¡Fue brazo! ¡Fue brazo! ¡Fue brazo! ¡Fue brazo! Al fondo, hasta el fondo ¡Fue brazo! Venle a darle la vuelta hasta allá ¡Fue brazo! ¡Fue brazo! ¡Fue brazo! ¡Fue brazo! Gracias. 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 Gracias.